Hoy día es más que un lujo la seguridad Debemos proteger lo más valioso que tenemos Es el amor lo que nos lleva a volar Y así poder llegar la felicidad Estamos buscando servirte es nuestra pasión A Prinsa es seguridad Queremos paz y bienestar A Prinsa vamos a lograr Su principal seguridad A Prinsa es seguridad Queremos paz y bienestar A Prinsa vamos a lograr A Prinsa es seguridad Queremos paz y bienestar A Prinsa vamos a lograr Su principal seguridad Su principal seguridad Hoy día es más que un lujo la seguridad Debemos proteger lo más valioso que tenemos Es el amor lo que nos lleva a volar Y así poder llegar a la felicidad Estamos buscando servirte es nuestra pasión A Prinsa es seguridad A Prinsa es seguridad Queremos paz y bienestar A Prinsa vamos a lograr Su principal seguridad A Prinsa es seguridad A Prinsa es seguridad A Prinsa es seguridad